A ver, creo que hoy me meteré en un tema un tanto controversial, ¿por qué controversial? Pues miren, en algunos videos he encontrado comentarios que prácticamente llegan a contradecir lo que digo basándose en algún pasaje bíblico, y eso que normalmente de casi todo lo que yo hago suelo poner la fuente en la descripción para que precisamente vean que yo no me estoy inventando lo que digo. Tomo mi papel como divulgador religioso muy en serio, y a excepción de las reflexiones las cuales sí suelen salir de mi cabeza, de todo lo que subo encontrarán la fuente principal de información. Así que entendiendo esto surge la pregunta, si los libros bíblicos están inspirados por Dios, ¿acaso no deberíamos de hacerles caso indiscutiblemente? Pues puede que te sorprenda de que la respuesta sea no, y esto es básicamente de lo que hablaremos el día de hoy, así que pon mucha atención a lo que estoy por decirte. Hay una cosa que deben entender de mí, este canal es católico, y todo el material que saco busco que sea parte de esta ideología. ¿Por qué comento esto? Pues verán, no sé si ubican que existen varios tipos de cristianos y que cada uno cree en cosas distintas. Mira, si tú eres cristiano y llegaste a este canal créeme que eres completamente bienvenido y espero de todo corazón que mi material te sirva. Sin embargo, sí debes de comprender que el material que hago es con base a la iglesia católica apostólica y romana. Yo creo firmemente que esa es la iglesia fundada por Cristo. Y probablemente te preguntes, ¿por qué hay varios tipos de cristianos en el mundo? Pues todo se originó gracias a una persona llamada Martín Lutero en 1521. Miren, para no ser el cuento muy largo, Martín Lutero era un sacerdote católico que estaba en completo desacuerdo con varias prácticas y tradiciones de la iglesia católica, algunas bastante cuestionables, tampoco voy a negar eso. Es de esa forma que él deja a la iglesia católica, agarra a varios seguidores de él y crea su propia división, toma la Biblia, quita algunos libros que según su punto de vista no deberían de estar ahí y establece que lo único a lo que se le debe de hacer caso es a la Biblia y establece que cualquiera es capaz de interpretarla según a su manera. Y pues a partir de ese evento digamos que poco a poco más personas empezaron a dividirse y no solo de la iglesia católica, sino que también salía gente que seguía a Martín Lutero y decía, ¿sabes qué? Sí creo en lo que dice Lutero, pero le quiero quitar esto y aquello y terminaban fundando su propia división. Y así se fueron separando más y más y más y hoy en día se estiman que cada año surgen cerca de 3.000 divisiones a partir de lo que hizo Lutero. Entonces a partir de aquí es de donde viene la creencia de que lo único que debemos de hacerle caso es a la Biblia. Sin embargo nosotros como católicos no creemos que sea la única fuente de verdad y después de esta introducción ahora sí hablaremos de por qué la Biblia no es nuestra única fuente de verdad. Pero antes de continuar recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Bueno, ya hemos hablado en otro video sobre el posible peligro de leer la Biblia sin el contexto correcto. Es más, esto puede llegar a causar confusiones y toma de malas decisiones, porque si en un momento de depresión abres la Biblia al azar con toda la esperanza de encontrar algo que casualmente te ayude a motivarte, probablemente terminarías abriendo Mateo 27.5 y pues… digamos que dudo mucho que te motive mucho eso. No me cansaré de repetir que nuestra fe no es una fe ciega, no creemos por el simple hecho de creer y no tenemos la idea de que es importante no cuestionar nada para no derrumbar nuestras creencias. No tenemos una fe ignorante y eso es importante que se empiece a expandir cada vez más. Ahora de lo que sí tenemos que recordar es de qué es exactamente la Biblia. Como también he dicho en otros videos, la Biblia no es tal cual un libro sino la recopilación de varios libros. Cada uno tiene su propio género y cada uno fue escrito en contexto diferente. Pero la pregunta es, ¿de dónde salió la Biblia? Todo comenzó cuando cerca del año 300 la fe católica estaba plagada de libros que se usaban para predicar a diferentes personas. Entonces entre que todo el mundo discutía si eran peras y manzanas, al final la iglesia decidió establecer lo que sería el canon bíblico, es decir lo que hoy conocemos como la Biblia. Y es así como la iglesia se reunió en el concilio de Hipona en el año 393 para establecer qué libros pertenecían a la Biblia y qué libros quedarían fuera. Y tal vez se estén preguntando, ¿bajo qué criterios la iglesia dijo, ok este libro está bien pero este no? Hablando sobre todo del Nuevo Testamento, el cual es el que más dudas suele causar, en primer lugar se consideró que fueran escritos por algún apóstol de Jesús o algún discípulo. Esto para evitar que cualquier libro escrito por algún hijo de vecino sin acercamiento a Jesús pudiera entrar en la Biblia. En segundo lugar que sean textos que hayan usado las primeras comunidades cristianas para sus rituales. En tercero que sean coherentes con lo que está escrito con el resto de las escrituras. En cuarto la ortodoxia, es decir que no contradijeran toda la doctrina que proviene de Jesús. Y por último tomaron en cuenta las listas canónicas anteriores, es decir ya existían de distintas comunidades cristianas ciertas listas que eran usadas anteriormente y las cuales se tomaron en cuenta. Con todos estos criterios en mente, así es como en el 393 surgió la Biblia tal y como la conocemos hoy en día. Pero, ¿qué hay de los libros que quedaron afuera? ¿Acaso son malos? ¿Por qué están prohibidos? A ver, a ver, hay que entender algo, ningún libro es tal cual como que esté oculto ni nada por el estilo. Es más, al primer intento de buscar en Google seguramente te encontrarás con varios. Simplemente son libros que finalmente no cumplieron con los criterios para entrar en el canon bíblico. Pueden tener errores o pueden desviarse del verdadero objetivo de la Biblia. Sin embargo, hay pequeños detalles que hemos tomado de esos escritos que, ¿por qué no?, hemos agregado a nuestras costumbres cristianas, tal como es el nombre de los padres de María o el nombre de los reyes magos. Detalles que no están en el canon bíblico. Eso sí, no te aventures a leer ningún libro apócrifo si no te has leído antes una gran cantidad de libros bíblicos. Pero entonces, ¿qué objetivo tiene la Biblia? Pues simple, el objetivo de la Biblia es tal cual el mismo objetivo de la fe católica, que los hombres tengamos acceso a la salvación. Palabras más, palabras menos, pero en sí ese sería el objetivo principal. Obviamente todo a través del amor, toda la enseñanza debe de tener ese objetivo. Pero ahora también surge la pregunta, ¿en qué más podemos creer si no es en la Biblia? ¿Quién le dio permiso a la iglesia de decidir que sí podría estar dentro de la Biblia y que no? Pues curiosamente todas estas preguntas se responden en la misma Biblia, ya que fue el mismo Jesús que le dio a Pedro la autoridad sobre la iglesia. Jesús fue quien nombró a los apóstoles como sus mismos sucesores. De esa manera, él les pidió que fueran por todo el mundo y predicaran todo lo que Jesús les había enseñado. ¿Pero de qué forma lo harían? Pues la realidad es que Jesús nunca les dijo que fueran y enseñaran por escrito lo que habían aprendido. Todo lo que los apóstoles empezaron a predicar después de que Jesús ascendiera, era por medio de lo que decían y lo que hacían. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia no es la única forma de predicar, porque estamos hablando de que durante casi 400 años, ningún apóstol tuvo la Biblia para predicar, tenían que decir las enseñanzas de Jesús. Ahora también recordemos algo importante que dice la Biblia, justamente cerrando el Evangelio de Juan, él dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Esto quiere decir que la misma Biblia dice que ella no tiene ni toda la información, ni todo el mensaje de Jesús. Es por eso que existen otros métodos para poder transmitir la fe. ¿Y qué métodos son esos? Para empezar, Dios se nos revela hacia nosotros de dos maneras, en primer lugar de forma natural y en segundo lugar de forma sobrenatural. La forma natural es a través de lo que vemos día a día, la naturaleza, la creación y nuestra misma vida son formas en las que Dios se revela de forma natural. Vamos, no es como que hayamos aparecido así como así. En segundo lugar tenemos la forma sobrenatural, forma en que Dios empezó a revelarse desde los profetas y su revelación final fue a través de Jesús. Y fue Jesús quien dio el encargo a sus apóstoles de que fueran a transmitir a todos lados dándole la autoridad que ya hablamos previamente. Jesús pidió predicar y proclamar su evangelio y así lo empezaron a hacer de forma oral ya que no es como que todo el mundo supiera leer y escribir en ese entonces. A toda esta forma de transmitir la palabra de Dios se conoce como tradición o tradición apostólica. Noten que la T está en mayúscula porque la tradición apostólica y la tradición que se refiere a costumbres de un pueblo en específico son cosas diferentes. Así que aparte de la Biblia otro método para transmitir la palabra de Dios es la tradición. Pero aparte de eso también tenemos lo que es el magisterio, es decir Jesús mismo fue el que fundó la iglesia y lo hizo para que siguieran predicando y que todo el mundo pudiera escuchar su mensaje. De ahí viene la palabra católico que significa universal. Cualquiera puede ser salvado así sean de Japón, México o donde sea. Y el magisterio lo forman los obispos que están en comunión con el sucesor de Pedro que es el papa. Así es como al final de cuentas la iglesia, es decir el magisterio, es otra forma en que Dios es revelado. Evidentemente no es como que todo lo que diga la iglesia sea soltado así como así. Para que salgan documentos oficiales o declaraciones hay muchísimos protocolos. No es como que el canon bíblico se hizo en una tarde en un café y decidieron qué libros incluir y cuáles no en un par de horas. Literalmente fue el trabajo de días, semanas o hasta meses. Eso no excluye a que la iglesia al ser dirigida por hombres pueda cometer actos que necesiten ser corregidos. La historia lo ha enseñado, sin embargo eso será tema para otro video porque es algo muy delicado y que requiere atención especial. Solo espero haber aclarado el por qué la biblia no es la única forma en la que se nos es transmitida la verdad. De hecho creemos en la biblia porque el magisterio nos lo indicó y porque tiene escrito todo lo que los apóstoles compartieron por medio de la tradición. Así que esa es la razón por la que la biblia debe de leerse comprendiendo los aspectos que enseña la iglesia incluyendo el contexto en el que fue escrito cualquier libro bíblico. Aprender a leer la biblia correctamente es crucial para que puedas comprender tu fe. A la vez si tienes algún cuestionamiento sobre tus creencias siempre puedes buscar información ya sea en encíclicas, documentos, libros y por supuesto con algún sacerdote que sepa sobre el tema. Créeme que encontrarás una respuesta que cumpla tus expectativas, al menos a mí se me han respondido todas porque después de tantos siglos de tradición y magisterio nada está realmente al azar. Nuestra fe no es una fe ignorante, recuérdenlo siempre, pero también si te interesa conocer cuáles son los símbolos del Espíritu Santo te dejaré ese video aquí en las pantallas finales. Tampoco olvides suscribirte y activar la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.